Clásico Año Nuevo 2023 El juez esperando el momento Se dio la salida en el Clásico Año Nuevo 2023 Rápidamente por fuera Atrevidio Cry Siciliana y Lucky Steersing van a disputar punta En el cuarto lugar se va colocando la gota fría En el último pero cerca va quedando Capo Costello Van a doblar a la primera curva A 1400 metros la llegó a Siciliana Se fue a la punta por un cuerpo Lucky Steersing segundo Atrevidio Cry Avanzando en el tercero a medio cuerpo Adentro de esta bravo gimnasio Después viene acomodándose la gota fría Capo Costello por la parte interior quedó retuiteada 24 al primer cuarto de milla Adelante se mantiene Siciliana Mantiene la delantera por un cuerpo Capo Costello salió a buscarla En la parte de afuera un cuerpo Lucky Steersing tercero en el cuarto lugar a medio cuerpo Va quedando Atrevidio Cry Después se presenta a retuitear por la parte interior Va quedando la gota fría 48-2 Siciliana por delante Mantiene medio cuerpo allá va Capo Costello Bravo Ignacio tercero con Lucky Steersing Después viene avanzando la gota fría Siciliana se defiende afuera Capo Costello La está retando Bravo Ignacio a tres cuerpos en el tercero en 1-12-2 En el cuarto Lucky Steersing Adelante está Siciliana Cuando doblan la última curva en el clásico año nuevo Capo Costello por la parte de afuera Es su enemigo cuando faltan 300 metros Adelante se fue Capo Costello Pidió permiso en el clásico año nuevo Y se va despidiendo Mantiene dos cuerpos en la delantera Segundo Siciliana En el tercero Bravo Ignacio con la gota fría Adelante está el campeón Capo Costello Mantiene cinco cuerpos el ganador El segundo la Siciliana Después llega adentro la gota fría Afuera Bravo Ignacio Más atrás Lucky Steersing En el último atrevido cry Gracias compañero Río Amigos presentes y televidentes Muy feliz año 2023 Para todos ustedes amigos hípicos Aquí en el hipólogo Presidente Ramón En su agencia favorita En los Torf El lugar que usted se encuentre O en su hogar Feliz año 2023 Este clásico año nuevo Es el primer evento clásico del año Como evento importante Una prueba de gran renombre Y tradición en el hipismo panameño En donde compiten los mejores estelares de la pista Y se honra en esta ocasión A una familia de mucha tradición En esta actividad Como el caso de los señores Alberto Paz Rodríguez Alberto Paz Rodríguez Jr. Luis Paz Rodríguez Y Juan Carlos Paz Rodríguez de Ovarrio Alberto Paz Rodríguez Líder de los preparadores Todos los tiempos en Panamá Con 37 estadísticas a su haber Inició campaña en el hipódromo Presidente Ramón en 1971 Y hasta el presente ha logrado Más de 6.400 triunfos Con más de 480 clásicos ganados Ganador de 8 clásicos Presidente de la República 3 clásicos internacional del Caribe 4 eventos de confraternidad del Caribe 1 velocidad del Caribe 2 damas del Caribe Y un clásico de importados Esto es a nivel internacional Ganador de otros eventos internacionales Como la Copa Invitacional en dos oportunidades Y la Copa Spring en Venezuela en dos ocasiones Alberto Paz Rodríguez fue exaltado Al Salón de la Fama del Hipismo Caribeño Igualmente al Salón de la Fama de la Hípica Panameña En el año 2006 Alberto Paz Rodríguez fue homenajeado Por la Confederación Vica del Caribe Al bautizar la Copa Confraternidad De ese año en su nombre En el año 2021 Fue electo presidente De la Confederación Hípica del Caribe Y en el año 2022 El Clásico Internacional del Caribe Fue dedicado a su persona Alberto Paz Rodríguez Jr Su hijo Alberto Paz Rodríguez Jr Destacado propietario de ejemplares Pura Sangre de Carreras En el Hipólogo Presidente Ramón Ganador de varios eventos clásicos En sus colores El Chesnus Hill Stable Y donde el año 2021 Con el ejemplar Capocotelo Que hoy ganó el Clásico Año Nuevo Ganó el Clásico Presidente de la República En el 2021 Luis Paz Rodríguez de Ovarrio Entrenador de ejemplares Pura Sangre En la gran trayectoria de la Hípica Ganador de muchas carreras Y eventos clásicos Donde sobresale el Clásico Presidente De la República En tres ocasiones Juan Carlos Paz Rodríguez de Ovarrio Propietario en el Hipólogo Presidente Ramón Donde ha sido ganador Varias veces de eventos clásicos De gran renombre Entre ellos También fue copropietario De ejemplar Forever Fix Junto al señor Antonio del Valle Y al llevarse el Clásico Presidente De la República 2013 Con los colores Estud del Águila Para Hípica de Panamá Es un honor celebrar El Clásico Año Nuevo Dedicado a esta familia De tradición hípica Que es un honor y éxito Lo que han brindado a la Hípica Con sus ejemplares de carrera Hay que tomar en cuenta Que el ejemplar Capocotelo Acaba de romper el récord De la pista De 1800 metros En unos 50 clavados El compañero Miguel Gómez Se va a dedicar Este momento muy especial Entre un ratito Iniciamos Alberto Paz Rodríguez Entrega al propietario Alberto Paz Rodríguez Jr. El respectivo trofeo Entréguenle por favor Miren al frente Fuerte el aplauso Miren al frente Alberto Paz Rodríguez Hijo Entrega al preparador Alberto Paz Rodríguez En esta ocasión Que ha quedado todo en familia Fuerte el aplauso Miren al frente Juan Carlos Paz Rodríguez Entrega al jinete Huyberto Ramos Un presente por su triunfo Sobre Capocostelo Que acaba de romper El récord de la pista Luis Paz Rodríguez Entrega al empleado Estable en su representación Ricardo Paz Rodríguez Miren al frente por favor Alberto Paz Rodríguez Tercero Entrega al palafrenero Roberto Gutiérrez Su presente Por el triunfo De Capocostelo Felipe Paz Rodríguez Entrega al pony boy Isaías Vergara Su respectivo presente El compañero Miguel Gómez Va a hacer las entrevistas De rigor Así es José del día En esta oportunidad Huiberto Ramos Para que nos comente Ese triunfo Capocostelo Reivindicándose nuevamente Como el campeón de la pista Luego el 21 Ganándose el presidente Y esta vez Imponiendo a sus rivales Sí, antes que nada Quiero darle la gracia Para mí es un honor Ganar esta carrera En nombre del maestro Alberto Paz Rodríguez Que es una leyenda Toda su familia Muy exitosa Y en verdad Es un gran honor Para mí Entrar con este Punto en mi carrera Ganarme este clásico Para este gran señor Una leyenda de la hípica Sobre el campeón Que se reivindica hoy Nuevamente Rompiendo récord En verdad No tenía Ninguna duda Que él iba a ganar Ganó en una gran Gran forma Este caballo Son seis veces Que lo monto Y las seis veces He ganado con él Mucho respeto para él Y vamos por la busca Del otro presidente Gracias por tu palabra Felicidades Alberto Paz Rodríguez Muy emocionante Su familia Capo Costello Nuevamente El campeón de la pista Aquí en el hipóromo Presidente Ramón Iniciando este clásico En homenaje A toda su familia Bueno Muy contento Por el retorno De Capo Costello Quiero En nombre mío De mis socios Iván Belfon Y Ramón Galindo Decir pues Que nos sentimos Muy contentos Sobre todo Una marca más Es su tercer récord De pista Wigberto Le hizo Una magistral Monta El entrenamiento De mi padre El equipo Del establo Especialmente Arturo Jul Campos Que lo cuida Como si fuera No sé Más que Un trofeo De oro Y se merece Este reconocimiento Por el trabajo Que le mete A Hípica De Panamá Gracias por este Homenaje Y esperamos Que el caballo Nos pueda Seguir dando frutos En lo que resta Del año Muchas gracias Alberto Paz Rodríguez Un homenaje especial A toda su familia Capo Costello Ganado El clásico Bajo su preparación Y como se dice Todos queden en casa En este gran evento Gracias Y como dijo Alberto Gracias por este homenaje Y nada Me gustaría más Que ver Las tribunas llenas De nuevo Y hago un llamado A los presidentes De los diferentes gremios A que junto con la empresa Y los representantes Del gobierno Hagamos los ajustes Al sistema de Handicap Para ver si podemos Atraer al público Que hemos perdido Y presentar mejores carreras Sin pasarnos Del presupuesto Semanal Pero estoy seguro Que se pueden hacer ajustes Al sistema de Handicap Para favorecer Y que regrese ese público Que se nos ha ido Mejoran las apuestas Mejoran los premios Ganan la empresa Ganan los dueños Se beneficia A toda la familia Hípica Así que hago un llamado A los presidentes De los gremios A que hagan esfuerzos Para mejorar Y llenar la tribuna El ejemplo Que nos dio Venezuela Con 30 mil personas Nosotros tuvimos En la época De Rigoberto 32 mil personas Y nada más agradable Que ver las tribunas llenas Y ver esa remada Del público Así que ojalá Podamos hacer algo Para traer a esa gente De vuelta Sobre Capocostelo El triunfo importante Definitivamente Es un crack Lo mostró Barro abierto Todas las curvas Donde dominó Empezó a correr Bueno Y un nuevo récord Tiene tres récords De pista Así que Qué más satisfacción Que esta Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a la familia Fuerte el aplauso A la familia Paz Rodríguez Por estos homenajes Que la épica Les rinde En este homenaje especial En el clásico año nuevo Pasamos los estudios Compañeros Julio Río Adelante En este homenaje especial